Hola chicos, hoy vamos a aprender a dibujar una casa con su patio. Si quieren pónganme en los comentarios que otro dibujo quieren que les enseñe a dibujar. Si quieren hagan uno, yo en este caso lo haré. Gracias por ver el video. Bueno, después píntenlo ustedes como quieren, como quieran. Si quieren no hagan el humano, pero yo en este caso lo haré. Siempre acuérdense de hacer los dedos cinco dedos, porque todos tienen cinco dedos. Siempre acuérdense de hacer el pelo. Si quieren haganle haciendo algo. Yo le haré regando una flor con la manguera. Vamos a echarle a hacer camillas, perdón. Vamos a la manguera. No, no es que está tocando, cruzando entre los manos. Es como es que está de la vida. Ah, un detalle que se me olvidó a mí. Las hojitas. Y bueno, sí o sí hay que hacer el sol. La vida tiene sol. O si no, nos quedaríamos congelados. Si quieren no hagan la cara, pero yo en este caso lo haré a la cara. Al sol. Si quieren no hagan las nubes, como que está soleado, pero yo lo haré. Después, si quieren que les enseñe a hacer sombra y luces, miren. Así. Acá, por ejemplo, miren. Acá está dando el rayo del sol al árbol. Entonces, acá tenemos que dejar más sombra. A ver, sombras, a ver, sombras. Si me preguntan por qué no hago tanto, es que estoy haciendo un dibujo. Y no hay norma de estar tanto en un video haciendo un solo y un simple video. Sombras. Si quieren, si quieren el próximo video no hago sombras. Y solo cinco. Díganme en los comentarios si lo quieren así. Acá no avanzamos, no pueden. Si pueden hacer un poquito. Pero, por ejemplo, acá. El árbol va a sacar de acá. Acá las nubes, las sombras. Están las nubes, las sombras. Ponganme en los comentarios si me olvidé de ser en algún lado. Bueno amigos Adiós Activen la campanita Si no la activaron Suscríbanse al canal Déjenle un me gusta Chao